El tiempo pasa, el mundo se fuma la mentira, pensando que es el aire que respiras A un hermano lo tachan de loco, con la fe me creen loco El tiempo pasa, el mundo se fuma la mentira, pensando que es el aire que respiras A un hermano lo tachan de loco, con la fe me creen loco Uno, dos, tres, veo a los pastores y obreros subiendo a los cerros Buscando una mejor manera de evangelizar Hermanos y hermanas, es hora que dejen de ser fríos como un fierro Porque incluso los pecadores pueden orar Sabemos que Dios nos escucha y habita en medio de su pueblo Mírame a mí, cuánto cambié, nunca fui inocente y me reveló la fe Cuando estuve adicto al hash y en la delincuencia hice un buen dinero vendiendo En mi adolescencia conocí muchos lugares, pero no sirvió de nada Porque nunca vi feliz a mi mamá, cuando le di más problemas que satisfacción Hasta que entró en mi vida de J.E. con la solución Su único hijo ahora se convirtió en cristiano Mientras el tiempo pasa, recibo la salvación como un regalo Preocupado con el destino de mi alma El 24 de enero del 76, se encendió la alarma Salí del vientre en el frique, en el 2 de forestal Nadie pudo entenderme, la oveja negra descarriada Apartado de la familia, 19 años sobreviviendo en Suecia Un largo camino para llegar a su presencia Recorrí las calles sin rumbo, viviendo por el día Cuando murió el PER, mi mente no lo entendía